Muy buenas gente, soy Dimeister, en este vídeo, en esta ocasión os traigo otra historia en game Concretamente esta ya hace ya bastantes años, puede que 3, 3 y medio Y bueno, entonces, por aquella época, hace 3 años y medio, estaba jugando sobre todo a Equipo 360 Los juegos exclusivos de la consola y los motivos de la forma Y bueno, como que me apetecía probar un poquito de todo, decidimos pues hacernos unos micrófonos Unos micros para jugar a un juego de estos musicales, de cantar A mi no es que me guste excesivamente demasiado cantar Pero bueno, para pasar el rato con los amigos o así de una forma puntual, pues bueno, no está mal Y por entonces los micros que había de Equipo 360, como es nada para los juegos como Lips, Supersiones de los 60, de Canta en Español y demás Son inalámbicos y me costaba bastante encontrarlos Y bueno, después de mirar si venían acompañados con una edición con un juego de estos de música y los micros Tuve que tirar de los seminuevos Y bueno, y los games que tenía cerca de casa Pues iba varias veces y no los encontraba ni nuevos, ni seminuevos, ni nada Y un día, pues bueno, voy a llamar a un game que no me pide excesivamente lejos Pero que me dían con certeza si los tienen o no los tienen, completamente de la zona sur de la Comunidad de Madrid Porque yo vivo en la provincia de Toledo y buscaba los que tenían más o menos accesibles a una distancia no demasiado grande De 30, 35, 40 kilómetros como mucho, para ver si los tenían y podía aprovechar el viaje Y decir, pues sé con certeza que lo tienen en esa tienda game Y bueno, después de llamar a unos cuantos games del sur de la Comunidad de Madrid Pues iba preguntando Oye, ¿tenéis los micrófonos de Xbox 360 nuevos, seminuevos? No, no nos tenemos nuevos Y ya después de llamar a varios En uno en concreto de Sur de la Comunidad de Madrid, no voy a decir el game que es Tampoco es para quizás, pues ahí es como van mis historias Pues sí que los tenían seminuevos Y bueno, y estos son estos de aquí Que se venden en un pack, los dos Estos eran seminuevos, no los venden por separado Y no me costaron demasiado Fueron 6, 7 euros ya hace 3 años y medio Y la verdad es que Yo era receloso de que fueran a funcionar Pero no he tenido ningún tipo de problema con ellos Y la verdad es que funcionan a la perfección A día de hoy, esto va a pilas Como los Wiimotes, y esto no hay batería Y la verdad es que van muy bien Y la verdad es que son unos micrófonos seguramente los mejores que haya probado Y bueno, con todo esto, ¿dónde está la anécdota en todo esto? Pues bueno, básicamente es que Al llamar a esa tienda game y decir Oye, ¿tenéis estos micros nuevos, seminuevos? Digo, sí, sí, los tenemos seminuevos Digo, bueno, pues voy a ir a comprarlos en un momento En media hora estoy allí Vale, vale, vale Digo, hombre, yo sé que no se puede reservar Se puede reservar productos nuevos sin el socio Pero seminuevos no Pero el chico me dijo, no te preocupes Y no creo que nadie se los lleve hasta que llegues tú Y bueno, que se va, que voy a ir a por ellos y demás Muy amable, el chico que me cogió el teléfono Y ya me presento en aquella tienda game Y dije, oye, antes he hablado contigo Preguntándome por los micrófonos de Kibos 360 Ah, sí, 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 los tenemos aquí Me los sacó en una bolsita de plástico Esta vez sí que estaban los micrófonos limpios De como era aquel Wiimote de Mordor Y he de deciros que, bueno, que coge el chaval Lo saca de la bolsa Y no sé, no sé si estaba venido de arriba O no sé qué le pasaba Pero empezó el tío, sacó los micrófonos de la bolsa Y empezó el tío a hacer malabarismos Y yo mirándole digo Este tío, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo malabares con algo Que me va a vender? Y coge uno, concretamente este El gris Porque el blanco le tenía bastante bien sujeto Cogió, salió por arriba Y cayó al suelo así Y me quedé así mirándole Tío, ¿qué haces? Y el que va a perder no sé qué Y digo, pero ¿cómo quieres ¿Cómo quieres que me lo tomen? Digo, si es que me estás vendiendo algo Y le estás haciendo el tonto con ello Y evidentemente pues Le miré así de arriba a abajo Y le pregunté Oye, si esto no me funciona Me te pobreza el dinero No, te hacemos un vale Los puedes cambiar por otros y tal Digo, pero vas a ver Si ahora mismo me he pateado Prácticamente todos los games De la provincia de Toledo Y parte de los del sur De la comunidad de Madrid ¿Cómo los van a tener Ni nuevos ni seminuevos? Digo, te hacemos un vale Digo, hombre Evidentemente después De verte hacer el tonto con ellos Haciendo malabarismos Como si fueres aquí Un payaso de circo Pues evidentemente Te voy a pedir Que me debobas el dinero Sí, sí, no te preocupes El chico va a sentar avergonzado Pero es que a mí Es que a mí esas cosas Es que me enervan Porque yo que sé Los llevas en la mano Y se te cae un accidente Tropienes o lo que sea Pues yo soy comprensivo Como el que más Pero si resulta Que coge Y está haciendo el longi Ahí tirando los micrófonos Como si Se ganara la vida Con los malabarismos Que oye Que después de todo No es que se le tira mal Pero si le escapó Y pum Cayó Afortunadamente Luego los probé en casa Y aparte de La garantía Que te dan de un año Pues no tuve ningún problema A mí lo que ha hecho Desde todo este tema Es que me dice Oye, ¿Quieres contratar Garantía adicional Para los micrófonos? Y digo ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Después de ver Como se ha caído hasta el suelo ¿Quieres que Pineamos una garantía adicional? Si no No me voy a devolver el dinero Estas son de las pocas cosas Que de las tiendas game Pues me ha puesto Absolutamente de los nervios La verdad es que El nivel de incompetencia En aquella ocasión Me hizo perder los estribos No de caer al insulto Pero sí De verme Obstensiblemente Pues bastante Enfadado Bastante cabreado Porque Era lo que os comentaba Yo en un momento dado Puedo perdonar Pues yo que sé Que un producto Funcione o no funcione Pero Hombre Ver que estás haciendo el tonto Delante de un cliente Que te ha pedido un producto Y estás así Haciendo chorradas Pues Aquello no me gustó Bueno chicos Yo como siempre os digo En los Como muere esto de Microsoft ¿No? Guay Perdón Me he desviado del tema En los comentarios Me podéis poner Si habéis tenido una experiencia Parecida a esta Porque bueno Yo tengo bastantes historias de game Concretamente Esta es la Cuarta La cuarta que cuento Si es la cuarta Y la verdad Que me han pasado Un poquito del todo Tengo más historias Algunas más light Y otras más Surrealistas Absurdas Como esta De que Como vais a pensar De que Os van a vender Un producto Que esté bien o mal Pues bueno Eso es una lotería Sobre todo en game Pero que Dependiente en cuestión Muy simpático Muy agradable Pero Un malabarista En potencia Así que nada chicos Me ponéis en los comentarios Si os ha pasado algo como esto Algo parecido Si os han vendido la moto A pesar de que era algo Que veíais que esto no iba a funcionar Así que nada Me lo podéis poner Sin ningún tipo de problema O simplemente comentadme Que os ha parecido Esta absurdidad de historia Pero Totalmente verídica Totalmente real De hecho es De estas cosas Que uno cuenta Que la verdad es que me da A ver vergüenza Ajena contarlo Y nada Pues esta es básicamente La historia chicos Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Que si os ha hecho gracia Que os habéis hecho una risa Si no Que por lo menos veáis Que esto es una frustración absoluta El nivel de competencia Que puedes alcanzar A veces cuando te venden un producto Esto no es típico De las tiendas game Esto es más bien Sobre todo De que te lo puedes encontrar En cualquier establecimiento Que hay alguien Que va de sobrado Que va del tío de guay O tía de guay Y Y se viene arriba Y Y crea una muy mala imagen Así que nada chicos Yo con esto me despido Que me enrollo demasiado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós